Y de lo que se habla hoy es de la reacción del elenco principal de la serie Friends integrado por Jennifer Aniston, Lisa Kudrow, Courtney Cox, David Schwimmer y Matt DeBlanc. Ellos rompieron el silencio tras la muerte de su compañero Matthew Perry. En un comunicado conjunto dijeron estar completamente devastados con la noticia. Éramos más que simples compañeros de trabajo, somos una familia, agregaron. Ellos indicaron además que hay mucho por decir, pero que ahora necesitan tiempo para llorar y procesar esta increíble pérdida. Así como ellos, muchos de los fanáticos de esta famosa serie. Imagínate, una década al aire, más de 230 episodios, se vuelven una familia. ¿Quiénes los conocían? Sí, nos acompañaron durante toda esa época. No, 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 no. Gracias por ver el video.